muy buenas a todos gente cómo andan cómo están estamos aquí en casa go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos en la segunda parte de nuestros días días de campamento aquí en este lugar estamos yendo a la deriva ahora hermoso lugar muy bonito muy pintoresco pero la pesca se está poniendo dura gente realmente dura 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 en la jornada de ayer estuvimos todo el día realmente literalmente todo el día buscando la pesca tuvimos tres ataques al ceñuelo hacia abajo no pudimos concretar la pesca y después sólo piraña sacamos acá y la verdad que estuvo duro lo probamos de noche también teníamos suerte íbamos a hacer algunas tomas pero no no se dio la pesca a la noche y bueno hoy es el día 2 acá en este lugar y vamos a intentar buscar tararillas sólo con señores hoy me traje las dos cañitas está azul que tiene una ranita para superficie y después tengo un servidor de silicona y medio equipado así que nada vamos a probar eso en esta jornada a ver cómo nos va a ver si tenemos suerte y bueno vamos a remar aproximadamente dos kilómetros hacia abajo y vamos a buscar en algunos lugares que están bastante lindos a ver si tenemos suerte y bueno esperemos que si gente así les podemos mostrar algunas capturas aquí vamos arriba nos vamos de pesca gente jaladona a 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, pasamos, pasamos, pasamos a donde queríamos. Esta es la primer laguna, la principal por así decirlo que esta bien escondida. Vamos a ver a la punta de esa laguna, a ver si tenemos alguna captura. Así que nada, miren esto gente. ¡Suscríbete al canal! Y atacaron al pobre cangrejito, le arrancaron una pata y acá lo abrieron, pero no prendió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!